Good morning chicas, good morning por la mañana bellas Bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog Aquí con la familia Viena Hernández Desde Orlando, Florida en Universal A mi hogar, tu casa Chicas pues aquí apenas, casi yéndonos Hoy no llevo nada de maquillaje porque como les dije Vamos a ir hoy a Volcano Y pues no había caso chicas porque pues me voy a mojar Voy a dar con todo el maquillaje corrido Así que hoy voy así al natural Ya estamos listos, este es el outfit de hoy Llevamos ya traje de baño Vean Y arriba llevo mi cover Que por si les gusta bellas es de Fashion Nova Está muy bonito, se los recomiendo Andan bien comoditas, miren el chorcito El cover, es un conjuntito de dos piezas Déjenme se los voy a mostrar acá en el espejo Sorry que tenemos un tiradero de toallas Que ayer nos fuimos al alberca y ya vieron Este, es así Bellas Vean Ahí, ahí Miren ayer le compré esta gorrita a Mr. Oviedo Se le ve bien bonita Este, este es el outfit chicas Vean, así voy a andar hoy Ya llegando allá al parque Ya llegando allá al parque pues me quito mi cover Y me ando en el traje de baño Eh, ya les muestro el traje de baño allá Por si les gusta el traje de baño chicas Es de Target Ahí lo agarramos No sé si se acuerdan que se los enseñé Y mis chancletas Son de Forever 21 Ando ya bien quemada chicas, vean Pero me gusta, como ando Ajá Y bueno les cuento chicas que amanecí malita Bellas Amanecí resfriada Ya Mr. Oviedo me dio un tronón de huesos No amor Me sentí desde que Dice mi esposo que por la bebida que me tomé Pero no Yo me sentí desde que estábamos en Velocicoster Que estaba bien caliente chicas Es que ayer estuvo demasiado caliente Y luego ya este entramos a A lo frío Bien frío Y ya saliendo de allí Yo luego luego sentí Dije ya me chingué Y si, porque ya de allí para adelante Anduve con la estornudadera Y ya más al rato empecé a sentir como El cuerpo cortado Y así hagan de cuenta chicas Así amanecí hoy Y nos íbamos a ir bien temprano Pero no, le dije Sabes que no me siento nada de bien Quiero dormir más Y luego el aire bien frío aquí Y luego bañada Con el cabello bien mojado Me acosté a dormir Y pues todavía Ay mis hijos Todavía le agredí un poquito más chicas Pero bueno, ahorita con la Metida al agua Y todo eso Se me quita Pero bueno Me voy a tomar un cafecito chicas Con un pedacito de pan Y ya estamos listos Me estoy bebiendo ya me hizo un cafecito Amor Ten Ten Mi padre Me estoy bebiendo ya está listo chicas Hoy ya se tomó su cafecito ¿Cuándo? ¿Qué es qué? El corta uñas que lo agarres Me estoy bebiendo Me hizo un cafecito chicas Miren Nadie quiere comer nada Pues entonces como dijera mi brother Chínquense Nada más mi cerveza tomó café Y yo Y ahí nadie más quiere Pues entonces Chínquense Ya llevan su plan Pero bueno Chicas Ahorita nos vamos a encontrar Allá con Leti Con Ángel Así que Pues bienvenidas Y vamos a ver Qué tanto les grabamos El día de hoy ¿Ok? Buenas veces en Volcano Así que no sabemos Ni qué show Pero bueno Ahí les voy a grabar también ¿Ok? Para las que nunca han venido Así como yo Que no saben cómo es ese parque Pues es nuestra primera vez Esperemos que nos guste mucho Para seguir viniendo Y bueno Ahí las veo ellas ¿Ok? Chicas Pues aquí vamos ya para El autobús A agarrarlo Para irnos al parque Este es el lobby Como vieron Allá está el phone court Y acá vienen unas niñas Muy bonitas Valeria Emily Acá viene Menita Y acá viene mi hijo Allá va Mr. Oviedo Aquí la gente que viene llegando Y está bien caliente Chicas Súper cachot ¿Qué menita? ¿Tienes señor? No Chicas Aquí vamos a ver Si no tarda mucho En llegar en el autobús De Volcano Porque ese como No viene tan seguido Como los que van para el parque Ahí vas con el autobús Ay no Ando bien Con mucha estornudadera Chicas Y traigo la nariz Bien Mucho escurrimiento nasal Y ando estornudando Cada rato Ay no es cierto Dijo la Pamela Shoo No es cierto Ay no Pero bueno Bellas Miren Acá está la parada Para Volcano Así que ahorita aquí Esperar Y nos vamos Yay Llegamos Volcano Ve Por primera vez Nuestra primera vez aquí chicas Vamos a ver qué show A ver si nos gusta A ver si volvemos a Vamos a volver a regresar I don't know Sí mi amor Aquí los traigo Por aquí nos van a hacer La revisión de las bolsas Nada más Aquí no tenemos Passhole Chicas Aquí pagamos Los tickets Aparte Porque pues no sabemos Cómo va a estar Ya si miramos Que si está Así como nos gusta Pues vamos a agarrar Los tickets Igual aquí siempre Se caloja Aquí todo el tiempo Se caloja Bueno Nos entramos Chicas Chicas ¿Qué mi amor? Allá arriba Se oye ¿Será un juego mi amor? Sombras Sombras Ok Vamos a ver cómo Esto va Vamos Chicas Entran Y le dan a uno Esta cosa Que es para Pues saber Que estás todo el rato En el parque Para hacer Ahorita les explico Para qué Porque como yo no sé Necesito preguntarle A Leti y Ángel Y ellos saben más Del tema Ahorita ellos ya están Acá adentro Ahorita los vamos a ver Y les digo Wow Oh my God Hay que hablarles A ver dónde andan Está caliente ¿Le pusiste la de esa a la niña, mijo? Bebé Pónsela porque no se la vaya a caer ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, ¿verdad? Amor Sobre todo la vista, ¿verdad, profe? Está impresionante, amiga Sí Acá están los flowers Dios mío Está calientísimo Pero bueno, en el agua ni se siente Traigo mi gorro volador Pues ahorita vamos a ir ya a buscar algo de comer porque ya hace hambre Ya anduvimos en los fuegos de agua, anduvimos en la alberca Sí, ¿y sale agua allí? ¿O nomás todo te pones? Quítate la arena Sale nomás muy poquita Acá andan las niñas Hora de comer ¿Qué pidieron todos los hamburguesas? ¿Hamburguesas, pizzas? ¿Qué pediste tú, Leti? ¿Hamburguesa? ¿Tú, Ángel? ¿Hamburguesa? ¿Y los niños allá? Pizza Me están oyendo pizza Valeria pizza Ah no Tu hamburguesa Me están oyendo hamburguesa Valeria pizza Emilia hamburguesa Junior pizza Menita pizza Y yo hamburguesa Qué provechito, bellas Provechito Provechito para todos ustedes que estén comiendo, cenando, gozando Bueno, ahora que sea A comer Pues ya terminamos de comer Ahí está Nos vamos a ir ahorita a otro tobogán No les puedo grabar con esta cámara porque se moja y pues La otra camarita que está en el agua graba bien feo, chicas Así que Ya acabaron Yo ya no quiero Ya no quieres, Emilia Ya no No, esta mujer, esta muy grande No, no la acabamos A ver Valeria, tú también dejas todo A ver, pues vámonos, hay que juntar toda la basura Me da lástima dejar la comida Pero pues ni modo Pues ya no quiere uno Ni modo de comerse Ni modo de llevarse esto Pues ya no te lo puedes llevar Así que let's go Vámonos Amor Ahorita te voy a dar la cámara Para que la pongas ahí Vamos, chicas Está bien padre Este sitio que uno ni se quiere ir Yo los voy a dejar Sí Amor, ¿tú vas a ir a dejar la vuelta o Ángel? Sí Para que te lleven mis chancas Porque no me las quiero y abajo Miren chicas Este es mi traje de baño de hoy No sé si quieres dejar tu sombrero Oye, porque no sé si lo vayan a dejar entrar ahí Oh, sí ¿Tú lo vas a dejar el tuyo? Sí, ya se lo dejé a Ángel Porque es mucha vuelta Y los lentes Esos sí, ¿verdad? Se los puedo llevar Ok Oye Apera me la había acomodado Pero ok Yo no llevo nada Amor Pues también la cosa esta También me la voy a quitar Y el sombrero Déjate la ¿Qué? Esa ¿Sí me la puedo dejar? Sí ¿No crees que se la quiten? No, la La faldilla Oh, la falda Lety A ver si no nos ahogamos Nos ahogamos Es que Lety y yo nos vamos a ahogar juntos Porque somos las únicas que no sabemos nadar Hasta en tres pies nos andamos Yo hasta en uno ¿Qué nos hacemos? Dámela ¿Estás caminando el derecho? Ten Ten mi gorro también Y la cámara Bajándonos del tobogán muchachas Vamos a ir a sacarnos una fotico Una fotico Vamos Pongan así todos Pues acá le hice una foto A ver Todos Ya no No Cris No te vayas Está Jimenita Cris ¿Dónde está Jimena? Cris Ándale con recuerdo Andan haciendo Su marido mira Sí sabe Oh, sí Sí Está lloviendo Los obviendo Amor Me ahogo Me ahogo Me ahogo No No Ahí no ¿Ese es el que hicimos el kill? ¿Ese? No ¿Te dejas bajar como rayos? ¿Qué creen muchachas? ¿Nos subimos? Yo no me atrevo Yo no me atrevo Ahí va alguien Ahí va alguien Oh, ahí está Pásale el tubo Pásale el tubo Pásale el tubo Pásale el tubo Oh, miren Ahí ahorita van a salir las olas Debajo del volcán Ah, ya empezaron las olas Se me hace que va a llover A ver, ¿cómo, Leti? Se me hace que va a llover El cielo se está nublando Ay, no me se me hace Se me hace que va a llover Y ya lo demás no lo sabemos Estamos aquí esperando A que vuelvan a abrir Oh, gracias, Leti Gracias, muchas gracias Ay, mis poquitas Estamos esperando, chicas Que Dice que la peorita en la playa Ya no hay nada Que lluvia ¿Cuándo hiciste de allá? ¿No quieren agarrar los teléfonos Para vivir una tormenta, muchachos? Una hora y media Es como una hora y media ¿Te da sueño? Hicimos el La reservación para Subirse a acá Unos 30 minutos antes Al tobogán del volcán Ahí fue donde me quité Como, me dio como 15 minutos más Esperando que pase la tormenta Y nada que pasa No trajiste agua, mijo ¿Y eso va a pasar en prime? Allá ahí en la Dame una No se van a saber las cosas hasta mañana Oh Gracias, papá Pero pues ya tiene las cosas que quiere Y que es lo que quieres, mijo Esto, mira Ya nos bañamos Ya nos relajamos Ahorita vamos a bajar allá A la barra A tomarnos una bebidita ¿Listo? Yo voy a ir a casa Ay, no, chicos Me sentía resfriada Estamos esperando aquí a Leti Ok Yo voy a ir a bañar aquí En el cuarto de ellos En lo que Valeria y Emily Se bañan allá Ellos ya no vieron allá En la alberca Ya bajaron Ya subieron Y ahorita nosotros ya Nos cambiamos Nos bañamos Y bueno, pues Así Vamos a secar la barra Mira Qué agusticidad Qué agusticidad Qué agusticidad Mira, agarrar las pastillas Para agarrarse las pastillas Oh, sí Una Te vas a... No, mejor no Me voy a tomar la bebidita Mejor Ya no No te preocupes El vicio está primero Es que Rosario quiere un vasito Y si Leti quiere otra cosa Para hacer los vasitos Y tú quieres No tiene más de tres vasitos Vámonos Vámonos No es tanto No es tanto Leti, me acompañas Con una margarita tan Pero bien rica Si vas a dormir bien relax ¿Qué pasó? Y la leche No la llevas ahí puesta, creo Mira ¿Y la leche? Una No te me vas a dejar ahí abajo No, si se enoja, Leti Sí Aquí está Ahorita ha venido el mejor De venida Se me quitó Se me quitó Se me quitó El qué? Hello Sueño Si tu mamá no te trae Pues dijo esta que Si me quitó Se puede ir Pues ya estamos aquí ¿Verdad? Estamos aquí tomándonos una bebidita Miren Salud Muchacho Salud 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 Leti Salud Ángel ¿Ustedes lo están chaqueteando o qué? ¿Agua de Jamaica? No, la mía es una limonada Y la de ustedes es una limonada de qué? Margarita strawberry La mía es una limonada clásica Y la de Mr. Oviedo es una corona Es agua de, ¿cómo se llama? Agua de manzana Agua de manzana De riñón Agua de manzana Estamos aquí chicas, vean En la barra Estamos aquí en la barra chicas, vean Por acá está la alberca ¿Cuál es el piso de nosotros, Leti? ¿Dónde estamos? De los pisos Las dos lucesitas allá arriba Miren allá donde se ven aquellas lucesitas Dos abajo y arriba Sí, las dos de arriba Ahí es el cuarto de nosotros Ahí estamos en el cuarto Y si supieran la señora que se va a ir hasta Sabrános dónde En el video Y pues sí chicas Aquí estamos bien a gusto No, miras Cuando estaba grabando Porque no ve Ajá Y una jovencilla pasó Y empezó así Luego la puse en la cama Oh sí Ah, no, no No he visto Y pues sí Vellas, aquí estamos Así que Seguimos aquí relax Platicando Nuestra última noche Porque ya mañana nos vamos Salud Listo chicas Ya nos vamos Ya nos vamos a descansar Miren, no lleno la gente De andar en el agua Nuestros hijos también se subieron Ya bien tarde Bien padre aquí Ay, no me quiero ir No me quiero ir Chicas Hoy es nuestra última noche ¿Qué mi amor? Oh sí Te digo a la frente Que ya hasta el último Como que sí siento Que se me sube Un poquito Leti a ti ¿No? A lo último Se siente como Que se te sube Un poquito La bebida Yo casi nunca tomo Sí, ¿verdad? Te puse toda la calientita De aquí Sí Ay no Bueno chicas Ahorita las veo Allá arriba del cuarto Good morning Bellas Ya en un nuevo día En el mismo vlog Pero en un nuevo día Chicas Ay no Les cuento que ¿Quién es comida? ¿Quién es comida? No, no, no Amanecí Crítica No me maquillé ¿Qué mi amor? ¿Quién es la? Sí ¿Esa? Esa me la voy a llevar Porque la voy a poner ahí En la camioneta Porque es la que va en frente Porque aquí van las botas ¿Y la de la pila? ¿Esta de la basura? No, la basura ya No me maquillé chicas Porque ando bien Ay no Tengo bastante alergia Me duele la garganta Me duele la cabeza Pero bueno Lista para un nuevo día Y es el último día Esta es la vista que tenemos Ahorita en la mañana Vean La vista de hoy Son las ¿Qué hora es amor? ¿Cómo? ¿Ya? 8.27 chicas Y ya es hora Antes estábamos tarde Bueno Ya vamos a ir a la Sí amor Ahí voy Antes estábamos tarde Chicas Pero Pero pues sí Ay no Diosito Les juro que Quisiera quedarme dormida Pero Pues no Me hizo daño andar De lo caliente A lo frío Y de lo frío A lo caliente Pero bueno Bienvenidas Como les digo En un nuevo día Pero en el mismo vlog Y a ver cuánto les grabo El día de hoy Disculpen mi cara lavada Pero pues No había caso Que me maquillara Porque ando Cada rato Limpiándome la nariz Y me traigo Escurrimiento Nasal Y mis ojos Pues me andan llorando Así que ni para qué Pero bueno Me pongo mis lentes Mi gorra Y me tapa todo Estos ya están listos ¿Ya? Así Pero como quiera Hay mucha humedad Ni para qué tal Pula salta del cabello Vámonos Ya dejamos las cosas En la camioneta Ya listas Ay miren cuánta humedad Hay Mira Valeria Oh my god Chicas Ahorita no les voy a poder grabar Porque miren Ya vieron Ya vieron Último día Aquí en la cocina Chicas Ya Gente apenas va llegando Y muchos ya nos vamos Chicas Mira cómo se pone acá Con la humedad Oh my goodness Chicas Pues ya nos vamos Bellas Nos llovió de nuevo Pero de igual ya Ya es hora Vamos a comer primero Vamos a agarrar nuestro lunch Aquí en Hard Rock Y ya Nos vamos Chicas Porque yo ando Oh my god Y Leti también anda igual No 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 Pero bueno bellas Vamos a comer Y ya está ¡Listos! Ay Pensé que era Cris El niño Sorry Oh my god Pensé que era Cris En serio Ay Dios mío Pues ya chicas Me confundí Pensando que era Cris El chavito que estaba atrás Pues aquí vamos a comer ya Mira ya nos agieron la bebida Delicious Comida Eso es lo que voy a comer yo Pura ensalada Pura ensalada chicas Ahorita vienen muy bajitas ¿Este dólar quién es ese? ¿Mine? No sé si te trajeron Preguntarle a la muchacha Esa es la última vez que estaba en el café ¿Dónde? 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 Creo que está en el café A ver A ver A ver A ver Ok ¿Fuera? ¿Qué? ¿Vamos a comer? ¿Te doy? mal del puerto yo creo que bueno nosotros vamos a ir a que services a reclamar las tarjetas es que ustedes pueden ver que se perdió mi paz holder y también se perdió el de menita para donde ángel vamos amor vete y vamos a ir a agarrarlos porque si no luego dios a ustedes van por la tienda ok vamos a la tienda por ello ok váyanse ok ahí van mis chavacas a la vez nos dejaron solos a nosotros vamos no nos hicieron vivir por nosotros ay me morme chicas ay no ando crítica yo time for sleep chicas ya nos vamos bella ya nos vamos del parque se acaban las vacaciones mañana a estas horas que andaremos haciendo todos si Dios quiere Betty que vas a andar haciendo mañana a estas horas trabajando y tu ángel también y tu mi amor y ustedes monillas de flojos en la casa y tu mami nada en la teléfono hija de tu madre a recuperar mañana todo lo que gastamos aquí verdad ay no es cierto chicas es bueno y es mi cara que trae un palo todo sea por la diversión porque ayer la mojada me hizo que me prepara más pero bueno vellas vámonos ya nada más vamos a ir a agarrar la camioneta y nos vamos de igual manera ya el día está medio nublado porque va a llover no sé si no así cierran los los juegos porque por las tormentas no se puede andar pero bueno vellas pues vámonos y ahí a ver ahí las veo lo más ok pues con dios por delante chicas y con su bendición ya vamos para casita otra vez así que ya ya vamos para casita así que ya en un unos cuantas horas ya estaremos en nuestro york ya otra vez y pues nos la pasamos muy bonito acá en la florida chicas aunque nos llovió y a mí me llovió sobre mojado porque todavía aparte que me enfermé pero me la pasé bien y aquí vamos ya así está el clima doblado pero aquí vamos aquí vaya toda la plebe acá Mr. Oviedo ya no se llega y ya todos bien caídos vaya mamenita va a ver una movie si la vas a ver hermanita Junior y la Emily y la Valeria van mis dormidas ya y la gente ya va más adelante así que pues yo ahorita me voy a echar una pesadita porque me tomé unas pastillas para la gripe para el resfriado más bien porque a lo que hago es resfriada y pues hago un sueño chicas pero sueño aparte que la comida me cayó pues también de pesada adiós Florida nos vemos pronto pues ya salimos del estado de Florida yo ya me metí un sueñito chicas desde que salimos de A a de yo creo que unos 10 minutitos después de salir de A de Orlando me eché mi sueño y hasta ahoritita me voy despertando 10 no yo creo que ni 10 minutos unos 5 minutos antes de entrar aquí a Georgia y pues bueno gracias a Dios ya fuimos y venimos a a pasearnos a Florida y la verdad que chicas bien tranquilo yo creo que miramos más policía las veces pasadas que hemos venido que ahorita que la gente está toda paniqueada que no quieren ir a la Florida que porque la Florida esto que porque la Florida aquello a veces es más el miedo que la gente tiene por todo el miedo que entre mismos latinos nos echamos porque está todo bien tranquilo o no amor todo bien tranquilo había muchísima gente eso sí no nos pensábamos que casi no iba a haber gente pero sí había mucha gente en los parques la gente que no tiene miedo chicas porque uno tiene que andar viviendo todo el tiempo con el miedo tenemos que aprender a vivir la vida como es como viene el destino que cada uno traemos nosotros ya está escrito ya está escrito chicas la verdad que nosotros no nunca hemos estado como que con el miedo como que ay que obviamente tenemos precauciones pero eso de vivir con el miedo chicas no es nada bueno porque uno se priva de muchas cosas así que para la gente que tiene miedo que no quiere vivir en la Florida y la que porque nosotros ya fuimos y venimos primeramente Dios ya fuimos y venimos y ya 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 entramos aquí a Georgia y ahorita como en unos unas que cuantas horas son de aquí de aquí hasta la casa mejor unas 3 unas 3 horas primeramente Dios con la gracia de Dios y con el por delante y ya saben siempre encomendándonos a Dios chicas llegamos a casitas sanas y sanos así que pues aquí vamos bellas aquí vamos así que chinga si Mr. Oviedo pobrecito es el que lleva toda la chinga porque él es el que viene en friega manejando y toda la plebe viene dormida toda Junior Menita Emily Valeria y pues obviamente yo obviamente yo también venía dormida chicas pero es que como me tomé unas pastillas que me dio Leti me me hicieron que me noqueara o le digo a mi esposo que así como que me ayudó un poquito ahorita la un ratito que me dormí porque si me siento un poquito más más leve más alivianada pues pero bueno bellas yo las veo un ratito en un ratito más ok así que aquí vamos Menita ya estás en tu York ya otra vez Menita ya están wait 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 van a ir niñas Jimena no te puedo soltar porque te atropella un carro mira el cabello todo greñudo apúrense esta es puro juego puro juego vaya que está bien caliente creo que está más caliente que aquí en Orlando chicas pues hoy nos tocó llegar a Baxi temprano bueno de día todavía son las siete y media ya en un ratito más llegamos a casita ay no es que hoy nos venimos más temprano chicas como empezó a llover dijimos ya no hay caso de quedarnos más rato porque pues ya este así lloviendo ni se disfruta andar en el parque con la lluvia y todo eso entonces oh si entonces a comer unos chips estos son de los que trajimos de allá de Atlanta salsa y agarré uy mi fruta Jimena que agarré agarré unas uvas agarré unas uvas aquí en Baxi chicas para comer algo fresquito al estómago hoy se trata una llamada es Valeria esta niña es verde ya entrando a nuestro territorio chicas bendito sea Dios ya estamos para contar la siguiente historia la que viene y que vamos a tirar a los obispas ya vienen con otra reservación ¿verdad? para septiembre no ya ya la tenemos si y hay que llegar a hacerla nosotros también mucho trabajo jodido no pues gracias a Dios gracias a Dios a mi virgencita de Guadalupe ya llegamos sanos y salvos a casita ya estamos aquí ay no chicas ya gracias a Dios con un desmadre miren ya llegué aquí a mi casa ya me sentí bien este pues ahorita ya nos vamos a meter a bañar para descansar lo bueno que no tenemos tanto tanto desmadre chicas hoy nada más llevamos mi maleta esa es la maleta de Emily mi de maquillaje mi bolsa de maquillaje fue todo y los snacks ahí quitan las de la monja ah si las cremitas la más pesadita es la mía las cremitas nunca que hay chicas que estaban amor no quieres que te haga ah no pues te vas a ir a trabajar mañana te hicieron té y pues si chicas así que este ya llegamos la peluche se portó muy bien ah no la peluche se portó mal chicas dice mi cuñiz que se portó mal y también no quería comer hasta ahorita que llegamos ya comió yo pienso que también era porque como se llama porque se sentía sola pero el primer día fue la mujer y se encerró allá en el cuarto y se orinó allá en la alfombra y ay no no y ahorita ya acá anda y que la mañana la encontró bien ay luego fue y se hizo del 2 allá en la entrada y cuando mi cuñada entró y abrió la puerta pues hagan de cuenta que toda la pupu de la peluche se embarró tuvo que tirar el tapete y ay esa mujer lo que no hace cuando estamos nosotros lo hizo sola estando en casa y ya este ahorita en la mañana este bueno hace rato en la tarde cuando llegó dijo que le había encontrado toda la jaula toda embarrada de ya saben de qué y que no había querido comer en todo el día y miren ahorita ya está comiendo es que ella se sentía sola también a de haber dicho no pues estos ya me abandonaron no están y luego pues solita su primera vez sola sin frijol pues también ya por eso yo creo que andaba la mujer muy triste pero bueno ya ya llegamos chicas andaba aspirando porque había mucho mucho pelo de la peluche por toda la casa ya llegamos a la a la realidad bellas así que ahorita este nada voy a ya mañana limpio ahorita lo más era aspirar aquí porque había mucho mucho pelo de ella por toda la casa este y ya nos vamos a meter a bañar ahorita y a descansar porque mañana mi esposo tiene mucho mucho trabajo chicas y pues nada bellas gracias por acompañarnos en este vlog y pues quieren ir a florida vayan no tengan miedo no tengan miedo porque acuérdense que el miedo no nos lleva nada bueno no se priven de cosas por el miedo o por cosas que la gente dice a veces las cosas no son como parecen así que ya saben bellas ok bueno me despido las quiero mucho nos vemos en otro vlog ok porque ya me voy a ir a bañar para descansar ok besitos bye y sin uñas yo bye 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 Gracias por ver el video.